Tuvimos una reunión con el Papa que a mi juicio fue muy grata, más que grata. Siempre verlo al Papa Francisco para mí es muy reconfortante. Todos saben la opinión que tengo sobre él. Me parece un pastor de la iglesia enorme y un líder moral inmenso. Él sabe que siempre lo invito y siempre quiero que vaya. Pero no quiero que se sienta ni presionado ni que sienta ninguna imposición de mi parte. Yo creo que el Papa, los argentinos, como lo teníamos a media cuadra de la Casa de Gobierno, perdemos noción de lo que es el Papa. El Papa es una figura trascendental, que está mucho más allá de los argentinos. Es un argentino, pero está mucho más allá de los argentinos. Y yo lo que quiero es que al Papa no lo disputemos nosotros. No lo disputemos. El Papa en los últimos años entró en un terreno de disputa de ver de quién es el Papa. Y el Papa es de la humanidad, no es de ningún sector de la Argentina. Por ese motivo el Papa sabe que el día que me llame y me diga voy para allá, me ocuparé de que lo recibamos como corresponde. Como el mayor líder moral que la cristiandad reconoce y que la humanidad, uno de los mayores líderes morales que la humanidad reconoce. Me ha dicho cuando empezó la conversación que estaba muy contento con todos los esfuerzos que yo hacía por unir a los argentinos. Y que querían yo ayudarme en eso. Y por eso cuando me regaló ese obsequio, me dijo este es un obsequio porque yo necesito que siga siendo el mensajero de la paz. Y este obsequio simboliza la paz. Y la verdad que en eso estamos los dos de acuerdo. La Argentina tiene que terminar su tiempo de disputa. Lo que algunos llaman grieta para mí es algo mucho más grave, que es el juego de la cincha. Ese juego donde cada uno tira de un lado de la soga. Ese es el juego más perverso que puede jugar una sociedad. Porque al enorme esfuerzo que hace uno, hay un esfuerzo similar que contrapone el esfuerzo de uno. Y entonces el efecto es que uno siempre está en el mismo lugar. Hablamos mucho de la pobreza. Le conté cómo era el plan de la pobreza, todo lo que estábamos haciendo. Le dije de lo mucho que ayudaba la iglesia en todo el tema de poner fin o de combatir a la pobreza. Yo la verdad es que cuando uno lo ve a trabajar al obispo Carrara, a los curas villeros, le conté mi noche de Nochebuena en San Cayetano. Me dijo que le había gustado mucho verme allí. Le dije que mientras haya pobres en Argentina, allí estaría. Yo valoro mucho la ayuda del Papa porque es un argentino preocupado por su patria. Básicamente por eso. Porque está preocupado por su gente, porque toda la deuda trajo pobreza y marginación. Esta es la verdad. Y postergación a muchos sectores de la sociedad. Al secretario de Estado yo le explicaba el porqué del 40% de la pobreza. Y estaba muy atento a mi explicación. La sociedad argentina no tiene muy bien claro lo que los curas hacen realmente con los pobres. Con los pobres y con los jóvenes que están asediados por la pobreza y por la droga. No tienen muy bien claro. Y es un trabajo inmenso. Inmenso. Y yo se lo agradecí y le pedí que lo siga alentando porque la verdad esa iglesia surgió a partir de Francisco. El Papa es argentino, es nuestro amigo, es uno de nosotros. Esa es su casa, está siempre abierta. Y cuando él disponga a ir, solo lo recibiremos con alegría y con el cariño que todos le tenemos. 9 9 10 12 13